Con la escuela ya hace unos cuantos años, yo entré en el 2014, la escuela ya funcionaba anteriormente y nada, en el 2015 nos federamos, a partir de ahí empezamos el proceso competitivo a nivel de federación. De a poco vamos creciendo, el año pasado llegamos a nuestro primer sudamericano oficial y bueno, nada, fue como todo un cambio para la escuela y un proceso haber llegado a eso. Todos los viajes, nada, los padres laburan un montón, trabajan re bien en equipo, hacemos cantidad de cosas. Todos los años tenemos fijo, 5 o 6 competencias en el interior del país y bueno, después van surgiendo viajes al exterior. Hemos ido a Brasil, bueno, a Paraguay con el sudamericano y eso es todo a base de trabajo de los padres. Este año tenemos competencias en Rocha, en Cerro Largo, en 33 y en Piriápolis. Esas son las que tenemos fijas, que son de la federación que tenemos que ir. Ellas compiten de forma individual, todas, mayoritariamente niñas, hay muy pocos varones. Nosotros tenemos un varón que arranca este año a competir y sí, hacen su presentación, más o menos un minuto y medio, dos minutos, tres, dependiendo del nivel y están divididos por nivel y por edades, dentro de cada nivel separadas por edades. En realidad apostamos más bien a las experiencias y a que se lleven de las competencias lo mejor posible, que disfruten, más allá de los lugares en los que salen, que siempre salgan contentas. En todas esas cantidades de veces que hacemos para recaudar dinero, a veces salimos con alcancías también. Y ellas van todas juntas con la alcancía, van preguntando a la gente, las colaboraciones. Y eso en realidad está de más, porque a pesar de que es un deporte individual, hay cuestiones de grupo que desde ese lado se trabajan re bien. No quiero dejar de agradecer a todos los comercios de la zona, que siempre nos están ayudando y nos están donando cosas para nosotros poder hacer rifas. Eso también es un apoyo muy grande, incluso en los espacios. El espacio este hoy en día es municipal, estamos en el gimnasio del liceo, son colaboraciones muy grandes esas para nosotros. Gracias. Gracias.